Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buena. Muy bien, gracias. Antes que nada, muchas gracias por atendernos. Y me gustaría que en primer lugar después definiremos exactamente qué es Anti-Rebellion, qué podéis estar haciendo vosotros, pero que me definieras un poco también tu trabajo como investigadora, que seguro que también es tanto más importante que todo este movimiento de protesta. Sí, bueno, yo soy ambientóloga, graduada en ciencias ambientales y especializada en agroecología. Ahora mismo me dedico especialmente a la educación ambiental y a la investigación sobre agroecología, aunque antes también he estado investigando sobre temas de gases de efecto invernadero en Suecia y también en la Universidad de Granada en el Departamento de Ecología, sí, hasta hace poco. Supongo que a raíz de todo esto, evidentemente, puedes también tener evidencias directas de lo que conlleva este cambio climático o cambio global, que llamamos muchas veces nosotros, más que nada porque es un cambio a nivel planetario y a ritmos acelerados. Supongo que has tenido constancia. Sí, ya allí en el norte de Suecia, pues estaba sabiendo con mis propios ojos, ¿no? Cómo sacaba los testigos de hielo de ahí del permafrost y analizábamos pues también ese intercambio de gases entre el suelo y atmósfera y allí se ve súper evidente cómo las temperaturas están subiendo de forma exponencial mucho más rápido que en otras latitudes, ¿no? Más al sur. Y luego también el trabajo que hacía en el Departamento de Ecología de la Universidad de Granada era básicamente analizar si los ecosistemas son fuentes sumideros de CO2 y bueno, trabajábamos con series históricas de 14 años, o sea que obviamente no se pueden ver ya cuestiones climáticas, ¿no? Pero alguna tendencia... Grandes diferencias, ¿no? No hay estas grandes diferencias, pero sí que se constata en 14 años, en este poco tiempo, en los últimos años, una variación. Esto sí que es realidad. Sí, sí, que los ecosistemas pues están viendo alteradas, ¿no? Sus funciones de absorción de carbono o de emisión, o sea, están cambiando esos patrones, sí. Belén, ¿cómo descubres o cómo entras dentro del mundo también de Scientist Rebellion? Pues bueno, yo ya participaba antes en Extinction Rebellion, ¿no? Rebellion Extinción. O sea, yo llevo políticamente activa haciendo desobediencia civil no violenta ya desde hace más de tres años y bueno, el paso de Extinction Rebellion a rebelión científica, ¿no? Surge un poco por la necesidad de movilizar a la comunidad científica y bueno, al final, pues que nosotras... La sociedad confía en nosotras, ¿no? Y tenemos una información que es súper importante que pongamos cuanto antes a disposición del público porque cada vez se vuelve más difícil de explicar, ¿no? De difundir y de asimilar. O sea, ya no solo por parte del público sino por nuestra propia parte. O sea, a mí me cuesta cada vez más realizar charlas sobre cambio climático porque la información se me hace cada vez más complicada. Por la complejidad de datos que van habiendo o porque ya emocionalmente, digamos, estás más implicada también en lo que va pasando. Porque la gravedad de los datos cada vez lo hace más complicado de gestionar a nivel emocional sobre todo. Sí, sí. Los datos en sí no son tan complicados de entender. O sea, que estamos desequilibrando, ¿no? Pues un montón de procesos naturales que nos mantienen con vida. Eso no es difícil de entender. Que hemos establecido unos límites de seguridad de temperatura, ¿no? Que consideramos seguros, aunque ya para muchas personas de otras partes del mundo no está siendo seguros. Que es ese 1,5 grados de calentamiento respecto a los niveles preindustriales. Y que ese objetivo pues ya resulta que no es viable, ¿no? Y lo dice el propio IPCC que para poder alcanzarlo necesitaríamos unos cambios a nivel socioeconómico de una magnitud que es prácticamente imposible que no se están dando actualmente. O sea, en España según el Observatorio de la Sostenibilidad ha lanzado el informe y que hace un informe anual, ¿no? Y nos ha dicho pues que el año pasado, en 2021, las emisiones aumentaron un 3%. Cuando en el PENIEC, ¿no? En el Plan Nacional Integrado por el Clima, en teoría nos comprometimos a reducirlo un 23% para 2030. O sea, que no vamos en buen camino. No vamos en la buena dirección. Eso no es difícil de entender. Es difícil de gestionar a nivel emocional. Después entraremos también en las próximas cumbres, en estos datos que decías, también en este 1,5 grados que viene de los Acuerdos de París de 2015. Tenemos que decir que Extinction Rebellion, este grupo al que hacía referencia, ¿no? Que conociste. Esto empieza en el Reino Unido. Esto empieza con protestas de varios científicos que hacen también un manifiesto en este momento. Y que básicamente lo que hacen es esto, urgir. Es decir, señores políticos, estamos en una situación muy grave y ustedes no están haciendo nada. Y a partir de aquí empiezan protestas también, protestas en la calle, estas protestas más de activismo. Y a raíz de aquí salen varias, pues, pequeñas raíces. Una de ellas es esta Scientist Rebellion, ¿no? Rebellión científica. Los movimientos de rebelión científica podemos acuñarlos como nuevos, prácticamente, en el tiempo. Y explícanos también en qué se basan, cuándo se empiezan a hacer estos actos y exactamente en qué se basan. Sí, bueno, efectivamente, Extinction Rebellion surge desde la ciencia y siempre ha estado asesorado por científicos y científicas, ¿no? Y expertos. Eso para empezar, ¿no? O sea, Rebelión científica ya surge por darle a la comunidad científica un espacio propio dentro de este nuevo activismo que mencionas, ¿no? Que es desobediencia civil no violenta. Y, bueno, las primeras acciones que se realizan como Rebelión científica o Scientist Rebellion también surgen en el Reino Unido. Y, digamos, que suelen consistir en lanzar pintura, ¿no? A sedes, pues, a menudo centros de investigación, incluso los propios centros de investigación donde trabajan, ¿no? Las personas. Y pegar directamente, pues, los artículos científicos a los, vamos a decir, a los cristales, ¿no? De los sitios. Aquí en España, pues, también hemos hecho acciones similares. Pues, sin ir mal lejos, aquí en Granada nosotros lo hicimos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Así fue como empezamos. Y luego, pues, hemos ido escalando, ¿no? Y me imagino que será conocida, si no, pues, la menciono igualmente. La acción que hicimos el pasado 6 de abril en el Congreso de los Diputados, en la que nos reunimos 70 personas relacionadas de una u otra manera con el mundo de la ciencia o de la academia. Y lanzamos, pues, un tinte biodegradable a la fachada del Congreso, ¿no? Y luego, seguidamente, nos sentamos en las escaleras a, bueno, a asumir las repercusiones legales que eso tiene. Porque entendemos que también es importante que se sepa que estamos dispuestas a ello. Porque nos creemos los que sabemos. Y, bueno, esa acción en concreto coincidió con la salida, ¿no? Del tercer informe, o sea, perdón, del sexto informe del Grupo 3 del IPCC. Y, bueno, era un poco por visibilizar aquello. Y ahora, pues, mientras tú y yo estamos aquí cómodamente conversando, mis compaderas están en Alemania haciendo acciones también. Llevan ya seis acciones en lo que llevamos de estas últimas dos semanas, tanto en Berlín como en Múnich, donde se encuentran ahora mismo. Y las acciones ahí han consistido, pues, en la introducción de la Cumbre Mundial de la Salud, por ejemplo. La ocupación del Ministerio de Finanzas, la ocupación del Ministerio de Transportes. Hace poco también ocuparon el complejo del Grupo Volkswagen, el centro que tienen allí. Y, bueno, hoy mismo, pues, bueno, estamos hablando, ¿no? El 26 de octubre, hoy están pegadas en una carretera en Múnich, también, con pancartas y artículos científicos impresos así grandes. Claro, la gente que ahora mismo está viendo, porque es otra cosa que al final también te preguntaré, no está saliendo tampoco mucho por los medios de comunicación, al menos aquí, lo que está pasando allí en Berlín o en Múnich estos días. Entonces, la gente que pueda verlo a través de alguna noticia dirá, los científicos se han vuelto locos, ¿no? Porque están sentándose en el suelo, están dejando que se arresten, ¿no? Cuando antes se tenía, no sé si tú tienes esta concepción, al menos, y por esto también sale este movimiento, o la población tenía la concepción de que los científicos tampoco estaban haciendo mucho para reivindicar más allá de lo que es su propia investigación. No sé si se tenía esta percepción y esta percepción ha cambiado hoy en día, supongo que sí, claro. Sí, a ver, lo que estamos haciendo en parte, no sé si decir la palabra loco, ¿no? Pero si nos estamos volviendo desesperados, ¿no? Y desesperadas por la información que tenemos y por ver que no se está haciendo nada. Y que, a ver, yo no puedo hablar mucho a nivel histórico, soy una persona joven, no sé qué pensaba la sociedad hace 20 años, pero desde luego sí necesitamos que cambie la percepción que tiene ahora mismo, ¿no? Y que vea, pues, que el mundo de la ciencia, con la información que tiene, no se puede quedar callado. O sea, no nos podemos quedar en nuestros sillones, en nuestros laboratorios, en nuestros centros de investigación. O sea, aunque no investiguemos específicamente sobre ciencia del clima, ¿no? Aunque no seamos climatólogas o no nos dediquemos a esto, sino a otras disciplinas, aunque nuestra tesis doctoral, aunque nuestra carrera profesional no esté directamente vinculada a esto, somos personas que sabemos leer artículos científicos, que nos movemos en este mundo, que vamos a congresos, que tenemos, pues no sé, estas herramientas, ¿no? Que muchas otras personas no tienen y, por tanto, tenemos también una responsabilidad de toda esa información, saber transmitirla y divulgarla, ¿no? Que también es un poco a lo que me estoy dedicando, ¿no? Yo ahora mismo, sí. Os recuerdo, y ya lo veis, estamos hablando con Belén Díaz, estáis en el canal de la Fundación Terra, Belén Díaz en directo desde Granada. Reitero, gracias por atendernos. Y estamos intentando divulgar toda la tarea que haces tú, en este caso, y que hace Sainte Rebellion. Hablamos de estos actos, 6 de abril de 2022, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, es el acto más visible, quizás, de momento, de este grupo, en España. Y este octubre, este octubre, acciones sobre todo en Berlín y en Múnich. Unas acciones que han conllevado también detención, algunas detenciones, y, por lo tanto, conllevan también, pues, un poco de, bueno, conllevan peligro para las personas también que se manifiestan, implicación personal, y supongo que a nadie le gusta destinar sus vacaciones o tiempo libre, pues, a manifestaciones cuando a lo mejor podrían estar, pues, no sé, viajando o haciendo otra cosa, ¿no? Por lo tanto, también se trata de un sacrificio personal aquí. Exactamente, bueno, había compañeras que incluso han dejado sus trabajos por dedicarse al activismo porque veían ya que su carrera científica no tenía sentido, ¿no? En un mundo que cada vez va perdiendo más vida, ¿no? Y también, bueno, dos cosas. Una, poner atención y criticar, pues, que tanto los medios de comunicación como en general, ¿no? La sociedad, pues, le ha puesto más el foco a estas últimas acciones de tirar la sopa de tomate a los cuadros, ¿no? De los museos y tal, que a estas otras que se están produciendo allí en Alemania, ¿no? Muchas veces, a menudo, diciéndonos, pues, que por qué no lo hacéis en sitios, ¿no? En sedes de grandes multinacionales y tal, que llamáis la atención allí de forma más correcta, pues, pues, no es así, ¿no? Estamos viendo que no está teniendo la misma cobertura mediática una cosa que la otra y, bueno, por eso también a la despertar y que le estés dando, ¿no? Visibilidad a esto. Y luego también mencionar que, obviamente, bueno, aunque estas compañeras que están allí en Alemania están sufriendo toda la repercusión, ¿no? Legal, personal e emocional que conlleva las acciones de desobediencia civil, pues, bueno, aquí también, ¿no? Estamos, yo personalmente estoy estresada por la cantidad de entrevistas que estamos haciendo y sosteniendo, la acción se sostiene entre muchas personas con distintos roles, ¿no? Están las que están, pues, ahí en primera línea, por así decirlo, pero luego hay todo un equipo de apoyo detrás que también me gustaría visibilizar y con ello también animar a personas que quieran apoyarnos y ayudarnos que no hace falta irse a Alemania, ¿no? Estaría genial si pusieran, pues, sus caras, sus cuerpos, su visibilidad, ¿no? Allí, pero que hay muchas otras formas de apoyar y una de ellas, por ejemplo, es así, ¿no? Atendiendo a medios, atendiendo a prensa y apoyando desde aquí, sí. Explícanos un poco esto, Belén, también, para la gente que también que, bueno, que a raíz de este movimiento, pues, también se puede multiplicar. Supongo que también lo ha generado, ¿no? Y se pueda querer añadir también para, bueno, para hacer estas acciones de protesta. ¿Cómo se coordina? Porque es un movimiento a nivel internacional, pero, bueno, hay como una delegación o una sede, en este caso en España y en otros países, evidentemente. ¿Cómo trabajáis desde aquí? Por ejemplo, estas semanas en que hay movilizaciones en Berlín, como decías tú, y aquí exactamente cómo lo coordináis o qué tareas podéis hacer y en qué puede ayudar la gente que se quiera añadir. Sí, pues, sin ir más lejos, bueno, este viernes, ¿no? Si mal no recuerdo, a las 12 de la mañana, nos gustaría que sonaran las alarmas en todas las universidades, centros de investigación, que sea posible. O sea, simplemente haciendo notar esto en vuestros centros de trabajo, ¿no? Allá donde estéis, ya visibiliza la causa, ¿no? Se pueden imprimir panfletos, dejarlos en sitios, se puede, pues, realizar charlas, que, bueno, hay un equipo como que se encarga de ello, ¿no? Incluso apoyo económico, difusión de nuestra página, ¿no? Que tenemos para donar, escribiendo notas de prensa, pues, también, no sé, apoyo con el tema de portavocías, con el que estoy haciendo yo ahora mismo. Todo, o sea, cobertura en redes sociales, se puede hacer mil tareas. No se van a aburrir. Si entra alguien, no se va a aburrir. No, no, desde luego que no. O sea, somos muy pocas con muchísimo trabajo, ¿no? Y a veces, pues, no damos abasto y lo que tú dices es que tendríamos muchísimas otras cosas mejores que hacer. O sea, yo vivo aquí en Sierra Nevada, en la Alpujarra, llevo una huerta, vivo en una comunidad, intento aquí también vivir de forma autosuficiente y créeme que me encantaría poder estar ahora mismo en la huerta y no teniendo que estar, ¿no? Con este estrés, sosteniendo estas acciones. Pero entiendo que es donde tengo que estar ahora mismo. Es cuestión de justicia y de... Para que conste, Belén, ¿dónde se pueden dirigir la gente que quiera añadirse? Que nos pueden escribir directamente a las redes sociales. También tenemos una página web y ahí también está información de contacto. Pueden firmar el manifiesto que tenemos ahí colgado. O sea, la página web ahora mismo no me la sé de memoria, pero bueno, si ponen Rebelión Científica España le saldrá y le saldrá también ahí para apoyar económicamente. Quien buenamente pueda, pues con tiempo, con dinero, con frases de ánimo, lo que sea, todo ayuda, todo suma. Sí. Hemos hablado un poco de lo que se ha hecho. Bueno, a nivel de análisis también. Todo esto que se está haciendo, ¿va a contribuir sobre vuestra perspectiva? Supongo que sí, evidentemente, a visibilizar un poco más el problema. Esto sí, en primer lugar, porque si no, evidentemente no lo haríais. Entonces, ¿en qué medida contribuyen todas estas acciones también a hacer presión, hacer esta presión internacional que es necesaria para que los políticos finalmente hagan caso, y los empresarios también? Sí, bueno, desde luego nadie podrá ponerme en duda que el tema del cambio climático no estaba puesto sobre la mesa de esta forma hace tres o cuatro años. O sea, el movimiento climático ha conseguido ya eso, y es esto durante la pandemia, que todas tuvimos ahí un parón en nuestras vidas, pues lo seguimos haciendo, y es que no queda otra. O sea, hemos conseguido que muchos gobiernos declarasen la emergencia climática, también la CRUE, por cierto, hace poco. O sea, hace poco, el año pasado, pero quiero decir, hace poco, dentro de poco va a ser la efeméride. Y bueno, hemos conseguido también que desde el Gobierno se lanzase la Asamblea Ciudadana que pedíamos desde Rebellion o Extinción, en este caso, Extinction Rebellion. Si bien no ha sido para nada la Asamblea Climática que nosotras demandábamos, pero sí que se ve una reacción y que no pueden mirar hacia otro lado. Sobre todo esto, ¿no? Tenemos que seguir haciendo que ni la prensa ni los gobiernos puedan mirar hacia otro lado en ese tema. Hacía referencia también al IPCC, para quien no lo sepa, pues es el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de Naciones Unidas, que elabora periódicamente diferentes informes. Es un grupo de científicos que evidentemente presentan sus candidaturas y por lo tanto son científicos contrastados y también elegidos, con una solidez, digamos, detrás de su experiencia. Y elaboran varios artículos referentes a todo lo que es el calentamiento global, el cambio global en este caso, y alertan. El último, como dices, se está elaborando desde 2021, el último informe, el séptimo de este Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Y realmente las conclusiones son graves. En París, como decíamos, mientras tanto y paralelamente, los líderes políticos van haciendo estos encuentros, estas cumbres, estas cumbres por el clima. En París se acordó, por unanimidad, que intentar bajar las emisiones hasta un límite de que la temperatura del planeta no subiera por encima de 1,5 grados a final de siglo. Bueno, esto prácticamente estamos casi, 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 ahí, alcanzando ya este límite. Por lo tanto, la situación de la que estamos hablando es grave. Por lo tanto, bueno, a pesar de estas cumbres, no se está haciendo lo que estas cumbres acaban acordando. Hablabas de la emotividad, de la gravedad de los hechos y de la situación actual. Realmente es impotencia. Pero, ¿qué soluciones hay? Es decir, ¿la presión al final acabará haciendo que todos estos acuerdos, que todas estas limitaciones que se van posponiendo, lleguen a un fin y se cumplan? ¿Qué solución? Pues que, para empezar, más gente se movilice. O sea, necesitamos que las personas se empoderen y que entiendan que nadie nos va a salvar. O sea, que los gobiernos, al final, tienen ese horizonte de cuatro años en su legislatura que les hace no poder ver a más largo plazo. Y, por supuesto, las grandes empresas y multinacionales tampoco tienen interés en que esto vaya de otra manera, sino en perpetuar su propio beneficio. Entonces, necesitamos que la gente de a pie, incluyendo la comunidad científica, también entienda que sí que tienen un papel clave y que, a través de la movilización, se puede cambiar la narrativa. Desde luego, pues los gobiernos están fingiendo que están trabajando en el tema, ¿no? Pues con todo esto que hemos mencionado, declarando emergencia climática, hacer un hito para 2050, bla, bla, bla. Pero, a la hora de la verdad, pues no estamos yendo en la buena dirección, ¿no? Y soluciones, o sea, nosotros abogamos por un reparto de la riqueza, que sean los ricos los que paguen la transición urgente que necesitamos. Y, por supuesto, desde Rebelión Científica apoyamos el decrecimiento, o sea, un decrecimiento material de la economía, que no tiene por qué conllevar un decrecimiento en la calidad de vida, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, supone la supervivencia, ¿no? O sea, ya solo con eso, yo creo que no se puede decir que no sea una demanda deseable, ¿no? Y sí, esas son como las demandas del movimiento en general, aunque allí mis compañeras en Alemania están poniendo el foco, ¿no? Pues en este país, que es el primer emisor de CO2 de la Unión Europea, y el segundo productor de carbón, también, de la Unión Europea. Es un país que tiene muchísimo poder y, en este caso, pues tenemos demandas concretas, tanto para el gobierno alemán como para los científicos también en Alemania, ¿no? Que se unan a nosotros. Y al gobierno alemán, pues le pedimos sobre todo que admita que este escenario de mantenernos por debajo de 1,5 grados, ¿no? Este margen de seguridad, pues que es una oportunidad perdida ya. O sea, que lo admita públicamente y que reconociendo esto, pues también que exija al FMI, al Fondo Monetario Internacional, que cancele la deuda del sur global. O sea, los países del sur global están endeudados con el norte. Es una deuda injusta y, además, consideramos que especialmente Alemania, ¿no? Pues tendría que revisar que debe su desarrollo económico, ¿no? Su milagroso desarrollo económico, precisamente, a que se les canceló la deuda tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, bueno, como tiene, pues, gran poder de voto e influencia en el FMI, entendemos que esto es de justicia y de responsabilidad. Y, finalmente, pues que se comprometa también a una descarbonización del sector de transporte, que entendemos que también tiene gran peso, ¿no? Especialmente allí en Alemania, porque, bueno, no tienen el límite de velocidad en las autovías que tenemos aquí y, por eso, una de las demandas muy concretas, muy sencillas, es simplemente reducir el límite máximo de velocidad en las autovías a 100 km hora. Soluciones habría muchas, pero, bueno, tenemos que empezar por algunas, pues esas son las que les estamos demandando ahora mismo al gobierno alemán. Hablabas de la deuda de los países, el llamado o mal llamado Tercer Mundo, ¿no? Claro, es una deuda que viene del tiempo de la colonización y que es absolutamente ya a nivel social injusta y, por lo tanto, esto refleja un poco que, claro, los cambios también tienen que ser respaldados por una economía. Es decir, cuando se habla del decrecimiento, cuando se habla de cambiar, por ejemplo, el modelo agroeconómico que tenemos hoy en día, por lo tanto, dejar de producir a nivel, por ejemplo, de la ganadería industrial o de los monocultivos o de las grandes extensiones, todo esto tiene que ir respaldado por compensaciones, ¿no? A lo mejor a los ganaderos para que cambien este modelo, como se está haciendo en otros países, en algunos países. Por lo tanto, siempre la economía también está detrás. Sí, a ver, tenemos que entender que esto es una cuestión de seguridad alimentaria, o sea, el hecho de que nosotras, bueno, alimentaria y de todos los sentidos, energética, pero bueno, como yo estoy especializada en agroecología, pues me toca más ese tema, ¿no? Y bueno, también porque es una industria con bastante, como decirlo, trozos de la tarta, ¿no? En la tarta de las emisiones, pues la alimentación es de las primeras, ¿no? Ahora mismo estamos dependiendo de otros países, en muchos otros sentidos, ¿no? Pero en la cuestión alimentaria, pues se ve de forma muy explícita y es que dependemos de otros territorios que explotamos, ¿no? Para extraer recursos también, para tener allí cultivos con los que luego nos abastecemos, ¿no? Y con los que luego pues alimentamos toda la cabeza de ganado que tenemos aquí en este país. Entonces, es una cuestión de justicia climática, de justicia social para con estas personas del sur global, pero también es una cuestión de seguridad propia, nuestra, de que en un proceso de globalización, ¿no? De reducción de la producción de energía, de la producción de petróleo en la que nos encontramos, ¿no? En un escenario así, digamos que para garantizar nuestra seguridad energética y alimentaria necesitamos desvincularnos de todo ese neocolonialismo que seguimos produciendo y de hecho, bueno, este año tenemos un informe de Amigos de la Tierra que dice algo así que es posible, que es posible con agroecología desvincularnos de todas esas tierras que ocupamos en otros países. Pues nosotros también miramos de tratar todos estos temas, le hemos tocado muchas veces también la agroecología, pero tú eres una experta en este caso, así que, bueno, también os invito a los que estáis escuchando, pues que investiguéis un poco más en todas estas posibles soluciones, porque claro, hablamos siempre del drama y el drama hay que constatarlo, pero también hay soluciones y por lo tanto también os invito a que podáis investigar, indagar en estas posibles soluciones y cosas que podemos hacer un poco todos nosotros, ¿no? Dos cosas para acabar, Belén. También hablamos mucho del planeta, ¿no? El planeta va a estallar, el planeta se va a acabar, no, no, el planeta no va a estallar, el planeta se adaptará como se ha adaptado toda la vida. Aquí hay que hablar a lo mejor más y también tiene más impacto hablar de un tema de supervivencia. Solo hay que hablar, por ejemplo, de un último informe que acaba de presentar WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, del impacto que está teniendo en la biodiversidad todo este calentamiento global, es brutal. La disminución de poblaciones, de las poblaciones que están ellos analizando, ¿no? Bastantes poblaciones a nivel mundial de animales, a nivel silvestre, más de un 69%, diría si no me equivoco, pues se está reduciendo este tamaño de las poblaciones. Muchas especies en peligro de extinción, aparte de las que ya están extintas, ¿no? Especies que no olvidemos, nosotros somos una especie de este planeta. Por lo tanto, hablar de supervivencia a lo mejor es un poco más llamativo también en este sentido. Sí, bueno, tenemos que entender porque a menudo como que recibo el comentario de que, bueno, y si nos extinguimos, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Y es como, no, para empezar porque nos llevamos por delante a otros muchos seres, ¿no? Que, pues que poca implicación han tenido, ¿no? En esto, no solo pues seres de otras especies, sino por supuesto pues generaciones futuras que todavía no están aquí, ¿no? Para poder hacer estas acciones de desobediencia civil y poder hablar, ¿no? Y comentar sus intereses. Y sí, esto es una cuestión de que vamos a perder pues algo muy bello también con el ser humano, ¿no? De que también somos capaces de crear cosas muy bellas. Y con ello, bueno, vuelvo al tema este del arte, ¿no? Como que a mí como activista me ha impactado, ¿no? La reacción pública por la posibilidad de haber perdido una obra de arte dispuesta en un museo con un valor económico concreto. Y sin embargo, pues todas las atrocidades que ocurren día tras día, ¿no? En la naturaleza no nos generan la misma alarma. Sin ir más lejos, bueno, yo que soy de la zona del campo de Gibraltar, hace poco tuvimos un vertido allí, sin ningún cristal protector. No hay cristal protector para la naturaleza, ni tiene valor económico, o sea, es incalculable. Ni se puede restaurar como se restauraría un cuadro. Y eso debemos entenderlo y nos tiene que alarmar porque ya no es cuestión de que se destruya algo bello, bellísimo, como es por supuesto, ¿no? El mar, los océanos, la naturaleza, una especie... Es que se destruyan ecosistemas, procesos que nos mantienen con vida. O sea, es un valor incalculable. Y eso pues hay que entenderlo, sí. Próximas acciones de Scientist Rebellion, si es que las hay planificadas. Y si no, remitimos a la gente a mirar algún sitio. Sí, vamos a hacer acciones aquí en España también, un poco en apoyo a las compañeras en Múnich. Y ellas también van a seguir allí en los próximos días. Van a seguir haciendo acciones. No podemos dar, por supuesto, muchos datos, ni siquiera yo los tengo, por seguridad. Pero basta contactar con nosotras y bueno, ya damos más información y podemos involucrar hasta el punto que cada persona quiera, por supuesto. Pues a ver si crece el movimiento. Belén Díaz, investigadora de Granada, ambientóloga, investigación en agroecología y parte de este movimiento de Scientist Rebellion que hoy hemos presentado un poquito, un poquito. Lo vamos a hacer más, ¿eh? Mirad también nuestra web porque aparecerán más cosas sobre Scientist Rebellion, sobre todo este movimiento al que os invito a que sigáis y sobre todo también, ¿por qué no?, a que os podáis unir y podáis también luchar con todos los compañeros y compañeras que están haciéndolo aquí en Berlín y en la China popular, como decía aquel. Belén, muchísimas gracias por intervenir y explicarnos hoy. Muchas gracias a ti, Jordi. Gracias.